Mirando las redes sociales y mirando las tendencias bancarias, esas sabandijas, esas ratas inundas de las corporaciones de los bancos roban mucho a la gente con intereses, que si le guardan la pata le cobran, deber de antes dar intereses a la gente. Son unas sabandijas, sanguijuelas, ratas, por eso es que la gente saca los préstamos y no paga y los roban. Claro que ellos tienen un seguro, ¿no? Pero son las ratas más grandes son los bancos, por eso mi platica está en las caletas. Lleven este consejo todos, guarden la platica en las caletas, hagan una caletica en su casa y guarden la plata, no se dejen robar de esas sabandijas de los bancos, ¿oyó? Lo dice el arcángel dinero. 5-4-Cax.